Cientos de ciudadanos llegan cada día a las oficinas del Consulado de Honduras en Washington D.C. con el objetivo de obtener sus documentos que los hace constar que forman parte de su tierra natal. En palabras del cónsul Leonardo Iria, estas instalaciones han ido mejorando sus servicios para dar una mejor atención a los usuarios, por lo que se recomienda que siempre llegue con suficiente tiempo a la hora de realizar cualquier trámite. Bueno, lo principal que tenemos son los pasaportes. Es nuestra costumbre, nuestro lema, darlos el mismo día. Todos los documentos que vienen al consulado, tanto pasaportes como documentos legales, como decir, poderes. Poderes generales, poderes especiales o actualizaciones que se vayan al mismo día. Al mismo tiempo les queremos pedir la cooperación, que vengan con tiempo, que no vengan a última hora porque muchas veces vienen que es para allá, que no necesitan que mañana tienen que ir a migración de Estados Unidos o a cualquier otro lugar y lo quieren de inmediato. Como les digo, tenemos otra gente que está haciendo sus documentos, entonces les pedimos que por favor vengan con tiempo. En estas oficinas se procesan las solicitudes de San Francisco, California, Chicago, Illinois, Washington D.C. y Montreal, Canadá. Sin embargo, hay muchos usuarios que llegan de otros estados a este consulado en búsqueda de obtener sus documentos por la agilidad que este brinda. Ando renovando el pasaporte y pues bien, en comparación como otras veces cuando vine hace seis años, digamos, porque ya tengo un año de tener vencido el pasaporte y realmente no fueron tan buenos los tratos porque me estuvieron esperando mucho tiempo. Llegaron a Norte Carolina a tramitar el pasaporte y luego tardé como seis meses para que me lo entregaran y pues ahora sí, nos han atendido muy bien. En estas oficinas también está el departamento en donde usted puede hacer la reinscripción del TPS que según fuentes oficiales, la campaña denominada Catracho, Reinscríbete Ya empezó desde el 15 de octubre pasado con el objetivo de que los más de 60 mil inscritos a este beneficio puedan volverlo a hacer. Bueno, ha sido muy buena desde el primer día que el departamento de Homeland Security anunció de que el TPS iba a ser renovado. El siguiente día ya tuvimos afluencia de hondureños al consulado y el día de hoy ha sido bastante afluencia. Hemos hecho hasta ahorita, hemos hecho siete TPS solo el día de hoy. Bueno, este año la aplicación del TPS, principalmente la aplicación I-821, requiere más información. Las personas que han viajado ahora se les solicita que traigan su pasaporte porque ahora en la aplicación nueva solicitan información del pasaporte, solicitan direcciones donde viven sus hijos. Mucha información que antes no era solicitada, ahora es solicitada en el formulario nuevo que tiene el departamento de inmigración. Mi recomendación para los hondureños que van a renovar su TPS es que lleguen a los consulados con sus aplicaciones anteriores, su pasaporte si han viajado, los documentos de viaje si han viajado para que así se pueda hacer el mismo día y no haya ningún problema a la hora de hacer la aplicación. Don Oscar es un hondureño que ha venido al consulado a renovar su TPS por más de tres años y asegura le ha servido de mucho ya que ha podido viajar a su país de origen y a la vez ha podido obtener un mejor trabajo. Que no dejen de sacar permisos porque sin eso aquí valemos nada en este país, ya ilegales, discriminados en todas formas. El consulado ha hecho muchas cosas bien porque al menos aquí no cobran y si van de un abogado le van a cobrar 150 por rendición de las aplicaciones. Si usted es un hondureño que necesita hacer algún trámite, recuerde buscar la oficina más cercana a su jurisdicción accesando al sitio web www.hondurasemv.org Realizar inscripciones de nacimiento, renovar el pasaporte, reinscribirse en el TPS, entre muchos otros servicios, es lo que usted hermano hondureño encuentra si se viene hasta las oficinas del consulado aquí en Washington D.C. Para así es mi gente, Rosy Montesinos.